Perfecto. Empezaremos dando una pequeña definición de lo que es la investigación en ciencias jurídicas. Esta definición la hemos sacado de precisamente el plan de actividades que hemos presentado con el GEDICU. Habrá de qué es el conjunto de actividades pendientes a la identificación, clasificación y diversación y registro de las fuentes y conocimiento de lo jurídico, por lo que el objeto de estudio es el derecho. ¿Qué significa todo este conjunto de palabras bonitas? Bueno, primero que el objeto de estudio nuestro de la ciencia jurídica es el derecho, que eso es importante, muchas veces dicen que no tenemos un objeto de estudio, si no tenemos. Y lo segundo es que todas estas partes que ven, identificación, clasificación, identificación, registro, son las distintas actividades que realiza un investigador en ciencias jurídicas. También pusimos una definición bastante simple de la RAE directamente de lo que es una beca, como una ayuda económica proveniente de fondos públicos o privados que se conserva en persona para pagar total o facialmente los gastos de los estudios, un proyecto de investigación o realizar una obra artística. Dentro de esta charla vamos a hablar de los tres tipos de becas que ven ahí, ¿no? Becas de investigación, becas de intercambio y becas de especialización y estudio. Hay becas económicas y de ayuda económica en torno a lo que tiene que ver con bienestar universitario. Esas becas no van a ser motivo de esta charla. Pero, de todos modos, si ven nuestras redes, el día lunes va a haber una actividad de 11 a 19 horas en la que va a estar toda la gente acá de la Secretaría de Administración Universitario y también vamos a estar nosotros y también va a estar gente del gobierno de la provincia para mostrar todas las posibilidades de becas que hay, de transporte, de comedor, de ayuda económica por si lo necesitan o por si conocen a alguien que lo necesite. Esto es importante siempre traerlo a colación porque también es importante saber que, si bien acá hablamos de lo que son becas académicas, es importante para las personas que tienen dificultades a la hora de continuar sus estudios, por circunstancias debidas en las que se encuentran, existen estas posibilidades dentro de la facultad. Esos son como los temas iniciales que vamos a trabajar. Con respecto al acompañamiento, ustedes sepan que a la hora de la investigación de ciencias jurídicas tenemos dos figuras que van a estar haciendo un trabajo de acompañamiento. El primero soy yo, que soy el alumno de investigación, que básicamente, además de cumplir funciones de alumno guía y responder las dudas sobre los horarios y los parciales, cumplo funciones acompañando a las personas que trabajan en investigación o que tienen intenciones de trabajar en la investigación. También, de facto, estoy comiendo funciones colaborando con la gente que está en Correma Pila, colaborando con las distintas becas académicas, y estas secciones que también son, si bien no directamente vinculadas a la investigación, son tangenciales a la misma. Así que, esos son mis redes, ese es el correo electrónico, en el correo electrónico lo haremos poco, a lo mejor a la vez es más fácil, pero esas son las formas de comunicarse directamente conmigo. El correo es para comunicaciones institucionales, en las redes nos pueden preguntar cualquier tipo de duda. Y después, tenemos el Gabinete de Estudios e Investigaciones Jurídicas, que eso es el famoso GEIJU, que lo van a escuchar, que lo pronunció con la sigla constantemente. El Gabinete es una sección del Departamento de Ciencias Jurídicas destinada específicamente al estudio y a la investigación jurídica. Y a la vez está a cargo de la doctora Rosana Toranzo, que se han cursado a la mañana, la de la reunión de profesora, o en privado 1 o en privado 2. Y esos son los datos de contacto, tenemos un correo institucional en el que respondemos bastante seguido, y tenemos toda la información que les puede interesar sobre la investigación, está disponible en ese enlace, que es el de WordPress, en la sección de Investigación. También es importante que conozcan qué tipo de proyectos estamos organizando dentro del gabinete. Entonces, bueno, esa es la parte que sigue. En primer lugar tenemos los proyectos CICICA, que yo les digo CICICA, pero son CICICA. Los proyectos CICICA son proyectos financiados, son proyectos que directamente financian la universidad en torno a temáticas, se presentan a convocatorias cada dos años, el año pasado hubo convocatorias, por lo que se estiraron los proyectos preexistentes, por eso ven que dice 2020-2022. Entonces, originalmente era 2020-2021, se estiró un año por las circunstancias de pandemia, que dificultó muchísimo el trabajo de investigación en los primeros años, básicamente. Este año, en este momento, tenemos tres proyectos de investigación. El primero, que es el de la doctora Rosa Natoranzo, que es sobre el sistema acusatorio adversarial, recientemente había abierto convocatorias criptos. El segundo, que es el proyecto de flagrancia, que es de la doctora Sonia Torti, que también abrió convocatorias criptos. Y el proyecto tercero, que es el que yo formo parte, que es Inestual y Constitución, del doctor Gerardo Tripolone, que abrió criptos el año pasado, en el cuando yo me sumé, básicamente. Estos proyectos abren todos los años, cuando se den los cursos a materias anuales y costrimestrales, abren convocatorias a criptos. Ya vamos a ver cómo es el trabajo de un escritor en un proyecto de investigación un poco más adelante. Pero que ustedes sepan que si se quieren sumar, siempre esta es como la puerta de inicio a la investigación. Sin embargo, estamos abriendo una nueva puerta ahora, que son estos, los proyectos internos. Estos son proyectos directamente del Gabinete de Estudios e Investigaciones Jurídicas, que se van a hacer en conjunto entre las cátedras, y que si ustedes forman parte de alguna de las cátedras que están en la lista, forman parte de Comercial 1, forman parte de Consumidor, forman parte de Recursos Naturales, etc. O de las cátedras que se van a sumar, porque esto está constantemente en mutación. Algunas de estas cátedras se han sumado, otras se han sumado a cátedras nuevas, se han sumado a institutos de investigación. La idea es trabajar estos tres ejes temáticos, que son entre los lineamientos que el departamento considera de vital importancia trabajar. Entonces van a ver que está, en primer lugar, un proyecto de medio ambiente, que se va a ejecutar ahora en junio, empieza la ejecución de las actividades. Un proyecto de Empresas y Derechos Humanos que está planificado para agosto y un proyecto de género que está planificado para noviembre. Como ven, los proyectos los hemos planificado para que no caigan en las mesas, simple y llanamente. De manera que ustedes se puedan sumar, que no estén tan cargados con trabajo, porque mayo son mesas, julio son finales, agosto son mesas. Entonces, siempre hay dificultades. La idea era un poco aliviar la carga para que la mayor cantidad de estudiantes posibles se sumen. Si forman parte de alguna de esas cátedras, por ejemplo, Recursos Naturales o los dos privados, ya han tirado estas ideas, ya las han tirado los comentarios en las primeras clases, como para que sepan que va a estar la posibilidad. Pero bueno, eso esperen información en las redes cuando se vayan aprobando los proyectos. Y, por último y no menos importante, nosotros tenemos tres becarios, o teníamos tres becarios de investigación. La primera es María Lucidante Milano, que es egresada de la facultad, la pueden haber tenido como ascripta en Constitucional, y ahora la pueden tener como docente en Derechos Humanos. Ella está dentro del proyecto de Gerardo, y así es ascripta de iniciación, que son las becas para egresados. Ya vamos a hablar de eso. Después estaba yo, que ya no lo soy más, porque no fui hasta el año pasado, que fui becario de estudiante avanzado dentro del mismo proyecto, con la temática que ven ahí, sin ella por hostil delito. Y después tenemos a una doctoranda, que es Soledad Llovera, la pueden haber tenido profesor en Introducción al Derecho, y en Introducción al Investigación, y o en Introducción al Investigación, que ella es doctorada, es decir, doctorada en la Universidad Nacional de Cuyo, en Ciencias Sociales, y ella es becaria doctorada del Concejo. Esos son los becarios que tenemos al momento. Queremos que haya más. Queremos que de acá salga gente que esté en condiciones, y que tenga ganas de sumarse, y que se sumen a esta lista. Se está sumando gente, por suerte, hay una chica que ha quedado seleccionada, preseleccionada para una beca de BSCIM, que no podemos anunciarlo porque tenemos que esperar el anuncio oficial. Hay gente que ha quedado seleccionada para SISIM también. Así que bueno, se está sumando gente, la idea es impulsarlos a que se sigan sumando este tipo de iniciativas. Y bueno, pasamos a la parte que más me interesa, la que más quiero empezar a ver, que es la parte que más, o la que a mí me impulsó a iniciar esta documentación, me impulsó a hacer esta capacitación principalmente, esta jornada principalmente, que hice esta sección, que tiene ese orden largo y pues se llama Consejos Generales, para aplicar a todo tipo de becas antes, durante y después de la beca, después de la convocatoria. Estas son cosas que me gustaría que me hubieran dicho en algún momento, cuando yo me presenté en primer lugar, y por eso lo estamos generando como conocimiento, porque al principio parece, este universo parece muy confuso, muy raro, muy complejo, no lo es, pero hay ciertos directos y ciertos detalles y ciertos consejos que les quiero dar porque vale la pena que los tengan en consideración, no solo si se presentan a una beca ahora de investigación o se presentan a una beca de intercambio, se presentan hasta una entrevista de trabajo, entonces va a venir bien. Así que bueno, primero lo hablamos del antes. Antes de que ustedes siquiera presenten su postulación. Como ven, lo primero que dice es consultar en los sitios oficiales, porque ustedes van a ver que hay información dando vueltas todo el tiempo y muchísimas veces. Consulten en los sitios oficiales, por eso como siempre lo redirigimos en el link de la radio a que vayan a los sitios oficiales, los requisitos y los momentos de las postulaciones. El link en general es, las postulaciones se abren más o menos en las mismas épocas siempre. En agosto y Cicica, en septiembre y octubre es Evesecín, en febrero para el segundo semestre del PILA, en agosto para el primer semestre del PILA del año siguiente, con ISEP en junio-julio, siempre las convocatorias suelen ser en las mismas meses. ¿Qué pasa? Que por causa de la pandemia, 2020 y 2021 las convocatorias fueron un desastre, abrieron tarde, otras ni abrieron, otras se suspendieron. Entonces, no les recomiendo, si ven las convocatorias de 2020 y 2021, van a ver que los plazos nada que ver. Pero, en líneas generales, y más ahora que estamos volviendo a la normalidad, los plazos suelen ser los que se anuncian en las últimas convocatorias. Entonces, y los requisitos más o menos suelen ser los mismos. Entonces, mi recomendación es que los vayan viendo con tiempo, que los conozcan, los vamos acá a difundir, porque la herramientación existe, y que los tengan en cuenta, porque siempre está bueno tenerlos como objetivo. Por ejemplo, si ustedes ven que la beca que quieren aspirar, por ejemplo, si quieren aspirar a una beca Fulbright, que no están acá, pero en algún momento podríamos hablar de ellas, requiere un conocimiento de idioma inglés, si ustedes quieren aspirar a esa beca, que vayan pensando en hacer un curso de capacitación de inglés, como para poder estar en condiciones de ganar la convocatoria. Después, cuando hablamos de los requisitos, hay una parte muy importante, que es los requisitos excluyentes. Yo digo que hay requisitos excluyentes, y requisitos excluyentes. Hay requisitos que no son sine qua non, que si ustedes no los cumplen, les van a retrasar la convocatoria inmediatamente. Por ejemplo, el porcentaje de la carrera aprobado en las becas. Por ejemplo, en algunas becas el promedio. Pero después van a ver, hay requisitos que se te ponen como recomendables, o como aconsejables, o incluso a veces como excluyentes, con un astérico gigante, porque luego dice, esto también se tomará evaluación según el perfil de cada... Esos requisitos que son excluyentes, entre comillas, que no los desincentiven de postularse. Pero en el propio caso, les van a decir que no. Postúrense. Si ustedes ven que cumplen dos requisitos excluyentes, sine qua non, pero algunos de los requisitos, les flaquea, qué sé yo, les piden un B2 de inglés, y ustedes tienen un B1, que es lo que más normalmente les pasa. O les piden experiencia anterior en proyectos de investigación, y ustedes solamente han tenido ascripciones en materias, o formaron parte de un proyecto de investigación, pero no como becarios, y les piden que sean becarios. Eso, que no los desincentive de participar. Porque, ya van a ver lo que voy a decir más adelante, también las participaciones computan como puntaje. Lo siguiente, importante, completar y mantener actualizado el CV. No hay nada peor que ustedes lleguen a una convocatoria, les aparece la convocatoria, para cómo es hacerse convocatoria relámpago, que tienen un mes o unas semanas para postularse, van a presentar la postulación, revisan el currículum Vista E, y no la actualizan desde el 2018. Entonces, ¿qué pasa? ¡Uy! Ok, si esto se apaga, no. Bueno, sigamos. La debo haber movido. Es importante que tengamos en cuenta a la hora de el currículum Vista E, mantenerlo al día, y mantenerlo autorizado constantemente. Que no nos durmamos, porque las convocatorias muchas veces, como digo, tienen plazos muy reducidos, y tener que salir a buscar certificados, tener que salir a buscar resoluciones, tener que ir a buscar validaciones de algo que hicieron hace tiempo, o es complicado. Lo siguiente que les dejo es buscar referencias y mantenerlas. Caerle bien a los docentes, en palabras más palabras menos. Buscar la oportunidad de tener docentes, o tener profesionales del área en la que ustedes se quieren especializar, que los conozcan. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las convocatorias piden cartas de recomendación. Y si bien, si ustedes van y le piden a cualquier autoridad que les dé una carta de recomendación, hay muchas chances de que la carta de recomendación, si el docente no lo conoce, se torne genérica, se torne simple, se torne muy impersonal, que ese tipo de cartas de recomendación se caen, porque no hablan un poco de las virtudes, de las fortalezas que ustedes tienen como estudiantes y como profesionales. Entonces, mi recomendación es que, bueno, que mantengan esos vínculos y los busquen cultivar. Lo siguiente que les coloco es, bueno, perfeccionar, aprender y estudiar, esto siempre, estudiamos derecho, una carrera que implica estar estudiando constantemente, una carrera que implica, y bueno, que implica, básicamente, estar actualizándose. Y mi recomendación es que si ustedes tienen un nicho o un área que les gusta mucho trabajar, que se sigan especializando, que hagan cursos, que hagan charlas, que hay cursos, van, hay capacitaciones, hay informaturas, hay oportunidades virtuales, presenciales, etcétera, que las hagan. Porque vale mucho y porque, bueno, ser buenos en el área en la que a ustedes les gusta la temática, primero, que les va a ser cómodo porque va a ser lindo, y segundo, que les va a servir mucho para este tipo de convocatorias. Y bueno, tres ejes principales que por eso están en negrita, el primero, saber venderse. hay muchísima gente que lastimosamente se la pega en estas convocatorias porque no saben vender las calidades que tienen, no saben vender las fortalezas que tienen o dudan mucho en las entrevistas, que ya vamos a pasar a hablar de las entrevistas, dudan mucho de las fortalezas. Quizás una persona que tiene menos certificado, menos capacitación o menos trabajo de fondo en el área, pero que tiene una mejor capacidad de venderse a sí mismo, les gana la convocatoria. Entonces, esto es importantísimo. Sepan venderse, conozcan sus fortalezas, conozcan sus aptitudes y aprovechenlas, explotenlas, ¿no? El siguiente es el promedio y el currículum. Mantener un currículum constantemente al día, metancias charlas, metancias temáticas, lo mismo que dije antes, y el promedio, que no lo descuiden. Sé que es difícil mantener un promedio alto en una carta como abogacía, pero hagamos lo posible por mantenerlo por encima de la media porque toda convocatoria a la que se presenten se los va a pedir. Toda convocatoria a la que se presenten tiene o requisito mínimo de promedio, o no sin plazo, eso depende de la convocatoria, o es puntaje y el puntaje es vital para la convocatoria a la que se presenten. Lo mismo que el coeficiente académico que vamos a ver un poco más adelante es mantenerse regular, es mantener la carrera más o menos al día. Esas cosas también son muy recomendables. Y bueno, si van a trabajar en investigación y esto se han tenido introducción al estudio de la investigación pública, lo saben, necesitan un tema y necesitan una pregunta. Necesitan un lugar en el que ustedes puedan hacer un aporte a la ciencia. Sea un lugar específico que a ustedes les interese, sea un lugar que ustedes hayan visto una necesidad, pero que esto ya lo tengan más o menos en claro porque eso a ustedes les va a ahorrar muchísimo tiempo de tener que estar adosándose a propuestas preexistentes, que es lo que vamos a ver después. Durante la convocatoria o durante la convocatoria lo primero es leer, leer y leer la postulación, los requisitos, los elementos que les piden, los certificados que les piden, leerlo 700 veces porque no hay nada más triste que presentarse a una convocatoria, tener los requisitos y las capacidades y que porque se olviden de alguna formalidad que ya las vamos a ver de la rechaza. Incumbimiento de formalidades que es rechazo sin ecuano. Y muchas veces las becas no tienen posibilidades de reconsideración. Abrió la convocatoria, no tuvieron los requisitos, se olvidaron de un CBU, chau. Por ejemplo, las asesinas que les cobran necesitan un CBU. Se olvidaron de un CBU, se olvidaron de una constancia de cuir y les bajan la convocatoria. Entonces, mucho cuidado, igual las personas que les recepcionan la información les van a avisar si se están olvidando de algo, no se preocupen, no somos tan malos. Pero siempre leer y cumplimentar los requisitos. Lo siguiente, eso, cumplimentar los requisitos. Todo lo que se pide lo llenamos. Lo siguiente, no esperemos a último momento. Y esto voy a hablar de las cosas que han pasado acá con las ascripciones recientemente. Se agarró convocatoria de ascripciones, se presentó muchísima gente, hubo gente que vino el último día, el día viernes, que cerraron las convocatorias y por las circunstancias en las cuales presentaron los papeles porque presentaron a último momento, el expediente quedó a mitad de camino entre mesa de entrada y en departamento de alumnos y a los docentes no les llegaron los expedientes. Entonces hubo chicos que habían cumplimentado la inscripción y se habían incorporado que cuando fueron a la entrevista los docentes no tenían el currículo en mitad. Y lamentablemente son chicos que quedaron mucho fuera. Algunos tuvieron contemplación los docentes, algunos se encontraban los expedientes a tiempo, en otros casos no. Entonces, siempre con tiempo porque también puede ser que les pase esto, que ustedes vayan un día, creen que tienen todo, les faltó un certificado de buena salud que les piden en la CECICA y tienen que salir a buscarlo en un último momento. Mínimo, 48 o 24 horas antes. Mínimo. No nos quedemos en un último momento, si bien somos muchos, esto es un argentinismo, somos hijos del rigor, que no nos pasen esto porque, más que nada, incluso en las casas internacionales, esto es importantísimo. Además que, también es un buen antecedente, que ustedes presenten las convocatorias a tiempo, de muestra, voluntad y, ¿cómo se llama?, compromiso para asumir la función. Y esto, me voy a detener bastante, la entrevista. La entrevista es, en donde ustedes ganan o pierden una beca. No me voy a volver mucho porque ya vi qué pasó, de ese tiempo el enchufe cuando me voy mucho el micrófono. En la entrevista, ustedes ganan o pierden una entrevista, o sea, pierden una beca. ¿Por qué? Porque en la entrevista es cuando el evaluador va a ver la capacidad que tienen ustedes, lo que pueden aportar, que es la pregunta más importante que les van a hacer, es, ¿qué podés aportar a la ciencia jurídica desde tu área? ¿Qué querés aportar? ¿Cuál es tu objetivo? En los intercambios les van a preguntar cuál es el objetivo que llevas con la beca y qué le puedes aportar a la universidad de regreso. Esas son las preguntas que les hacen. Eso es el ABC de la entrevista y esas preguntas y las respuestas es lo que hace que ustedes ganen o pierden una beca. Quizás ustedes tienen menor currículo invitada y que muchos de los que se presenten pero se prueban que tienen capacidades y que tienen voluntades comprometerse comprometerse con esta propuesta van a quedar. Por eso esos cuatro consejos. Sean honestos digan por qué es que están ahí digan por qué es que están comprometidos con la propuesta digan por qué les interesa digan la verdad básicamente resalten sus fortalezas así tengan que hacer un FOA de ustedes mismos lo dije esta mañana que hagan un análisis de fortalezas y oportunidades de habilidades y amenazas de ustedes mismos pero resalten sus fortalezas y mencionen las debilidades pero no les den una entidad tal que parezca que son muy graves. No está bien no decir que tenemos debilidades porque mostrarnos invulnerables es irrealista y se nota feo se nota que estamos falseando pero darle demasiada entidad a las debilidades nos genera también disonancia en el entrevistador y el cuarto consejo que me parece el más importante de todo no vendamos humo porque los entrevistadores se dedican a esto entonces si ven que estamos endulzándolos que estamos diciéndoles lo que quieren escuchar o estamos diciéndoles el discurso que sabemos que gana becas según algún blog lo van a sacar nos van a sacar la ficha nos van a hacer alguna que otra pregunta como para como a los finales como se dan cuenta los profesores que estás vendiendo humo y te empiezan a hacer las preguntas que saben que si has estudiado las vas a ver y si no has estudiado no las sabes los entrevistadores van a hacer lo mismo y no es un final no se preocupen no es tan estresante pero sepamos eso los entrevistadores quieren escuchar lo que ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren proponer lo que ustedes quieren lograr no quieren escuchar lo que ustedes creen que quieren escuchar esa es la clave porque incluso aún y esto es parte de lo que sigue incluso aún proponiendo una idea por fuera de lo común o por fuera de la norma de lo que está esperando el entrevistador ya deje un impacto diferente deje un impacto positivo por raro que parezca y la última consejo los plazos que no hay que desesperarnos y esto también lo digo porque los certificados no van a estar hoy van a estar dentro de unos días o dentro de un mes así que a no desesperarnos con los plazos no hay nada y esto nos pasa siempre en las primeras convocatorias que nos presentamos la convocatoria cierra el día primero de marzo en marzo nosotros tenemos un correo programado desde enero que se manda el primero de marzo a las ocho de la mañana preguntando los resultados no nos desesperemos tampoco nos durmamos no es un buen consejo dormirse o sea no no vencamos a preguntar tres meses después porque si ganaron ya nos bajaron siguió el siguiente pero no desesperemos con los plazos porque muchas veces se estiran porque falta una firma porque falta una resolución porque falta un documento y las convocatorias no resuelven al tiempo ni que están establecidas y nosotros que estamos esperando así estamos no desesperemos con los plazos y después de la convocatoria lo dividimos en si quedaron o si no quedaron si no quedaron no perdieron no entendamos que no quedamos en una convocatoria no entendamos un fracaso entendámoslo como que quizás hubo gente con un currículo más amplio quizás buscaban otro perfil o quizás nos faltó alguna formalidad que no puede pasar pero no pensemos que perdimos cuando no quedamos en una convocatoria si nos dan feedback que más que nada si van a una entrevista se nos van a dar y si no lo pueden pedir úsenlo si el feedback les dice que tienen que especializarse en un área y les interesa la beca lo hacen si el feedback les dice que se notaron nerviosos en la entrevista y bueno vamos a una charla a un curso oratorio pero utilicemos el feedback porque vale la pena y porque la gente que hace las entrevistas se dedica a eso sabe lo que tiene que buscar siguen especializándose eso es importante si a ustedes les gusta el tema te siguen especializando y toman lo aprendido y se vuelven a postular ¿por qué digo que se vuelven a postular? porque las convocatorias anteriores falladas o sea las convocatorias anteriores no seleccionadas cuentan como antecedentes positivos en todas las recas a las que se presenten si ustedes se presentan ahora al PILA y no quedan en la siguiente convocatoria al PILA tienen más puntaje si ustedes se presentan ahora así que no quedan y les seguido tienen más puntaje si ustedes se presentan a una FUR ahí está afuera o a una beca de algún banco o a una beca de algún medio internacional y no quedan quieran puntaje suman puntaje entonces se vuelven a presentar si quedan seleccionados lo importante es organizarse si ustedes conocen a alguien que ha tenido una beca saben que necesita tiempo necesita un espacio en su vida y literalmente en su habitación porque van a necesitar un lugar para arrumbar bibliografía o para arrumbar libros necesitan tiempo que le van a tener que dedicar las becas tienen además de una dedicatoria específica de tiempo que les requieren requiere tiempo a nivel mental y necesitan dinero y esto más cuando dan becas de intercambio ya vamos a hablar qué es lo que ocurre en las becas de intercambio pero siempre van a necesitar una suma de dinero que a veces se les proporciona la misma beca que a veces si es becas de intercambio las van a tener que buscar ustedes lo importante de las becas quizás más que el certificado que tengan y las charlas que hagan es el networking que hagan hagan redes trabajen en redes busquen personas que se especialicen en el área en la que ustedes quieran dedicarse y vinculense con ellas porque estamos esperándolos entonces vinculense con gente interesada en la tematidad que ustedes busquen la oportunidad y generen estas redes porque así les quede el contacto de un profesional que quizás quiera dar una charla en un futuro acá y ustedes lo organizan el contacto de un futuro director de un proyecto de investigación que quieran trabajar en el futuro el contacto de una empresa que les da arcángel por ropa lo que sea el networking sirve entonces eso es vital aprovechenlo cuando tengan las oportunidades lo siguiente es algo que yo pequé mucho tiempo de no hacer por eso lo recomiendo y fundan lo que hagan está bien que después muchas veces van a ver que los investigadores o las personas que trabajan en investigación o quien tienen becas utilizan el Instagram como un book es por eso y utilizan LinkedIn como un book por eso porque lo importante es que se vea muchas veces y esto lo digo como una cosa que yo hacía por error Germán hacía cosas Germán no se veían las cosas que hacía entonces Germán no hacía nada es importante que las actividades que hagamos las difundamos más si son actividades que organizamos nosotros que son propuestas nuestras que son actividades las difundamos subamos fotos subamos gráficas si publicamos un artículo lo difundimos en las redes vamos a dar porque ya me estoy dando cuenta que hace falta vamos a una charla de LinkedIn y sobre cómo generar una red social porque vamos a hablar un poco después de eso una red social o una huella digital en torno a la academia que es importante que es diferente de la huella digital que tenemos ahora y el plan de transferencia se lo va a pedir la SESICA se lo pide la SESICA de perfeccionamiento se lo pide la pila el plan de transferencia es una actividad que ustedes organizan a título personal para devolver a la universidad o a la comunidad en la que están insertos el contenido que hayan aprendido una charla un congreso un conversatorio un debate una jornada etcétera pero algo que ustedes hagan o quizás sea un proyecto quizás sea un proyecto con una ONG pero eso es un plan de transferencia casi todas las becas se los piden y no hay nada mejor que presentarte a la convocatoria con un plan de transferencia ideal porque demuestra otra vez compromiso que es lo que más que nada les van a pedir ahora pasamos a la parte por la que realmente están acá que es las becas cuáles son las becas que existen cuáles son las oportunidades que existen y bueno acá van a ver que empieza una sección súper larga que es un digesto que he hecho de las ordenanzas de las becas pero que no vamos a verla va a quedar todo subido en el blog va a quedar todo subido en la página no se preocupen vamos a basarlo por encima de la parte del digesto pero vamos a buscar los puntos principales que para mí son todo lo que quiero que se vayan en primer lugar vamos a hacer una comparativa bueno en primer lugar vamos a hablar de las becas que existen existen dos tipos de becas de investigación las CICICA y las EBCCIN que tienen requisitos y características diferentes las CICICA son de la Universidad Nacional de San Juan del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Juan las EBCCIN son del Consejo Interuniversitario Nacional son nacionales y después vamos a hablar de las becas PILA que son las becas del programa de intercambio latinoamericano hay más becas estas son las que están seguras estas son las que tienen convocatorias todo el tiempo estas son las que la universidad genera hay más becas tanto de Estado ONGs bancos empresas hay más becas mi recomendación es que si ustedes ven una beca afuera por ejemplo la FUNRA por ejemplo las becas que establecen ciertos bancos por ejemplo las becas que establecen ciertas asociaciones civiles por ejemplo fundaciones de otros países esas becas los requisitos que les pidan acá en la universidad se los van a dar si les piden una carta les piden una carta de recomendación les piden una nota certificada la universidad se las da y está abierta ustedes van a la secretaria de posgrado van a concursos dependiendo de lo que se estén presentando perdón van a posgrado van a académicos de investigación dependiendo de lo que se estén presentando y les van a dar los certificados que les requieren así que no se desincentiven si no está la beca que ustedes conocen acá porque estas son las de la universidad pero esas oportunidades también se hacen y también las difundimos en las cuentas institucionales